Soy dueño ¿Dónde está? En el barcelo Se pone Casillas Hoy va que tenemos a O'Black Muy bien, Ángel Tenemos a O'Black ¿Verdad que sí? Que no meta gololi Que no meta gololi, ¿eh? Ángel, te compraré un sobre Si te dejaré meter gol ¿Qué imagen estáis dando Con los casos de corrupción A los árbitros que hay? A los árbitros Tranquilos de primera y tumba Un granquilo Hace también de portería Podríamos que ir al revés Entonces Vamos allá Yo soy súper de portero Y el miro es tôi grande delante Lo que está La Paz Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video